bienvenidos como estáis todos soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo de Bleach Immortal Soul en esta ocasión vamos a canjear una serie de códigos que nos van a dar ciertos premios totalmente gratuitos para ellos nos vamos a la parte de arriba derecha donde está la tuerca que sería la configuración y nos vamos a ir en la misma parte de ajustes del sistema nos vamos a ir a canjear premios le vamos a dar al primero que sería el siguiente lo ponemos en mayúscula todo va todo en mayúscula y empezamos 9 h c o 5 p t p le damos a aceptar y canjeamos código aquí veis nos dan monedas de gachapot para gastarla en la gacha nos dan 5000 de oro y 50 y hay de almas el siguiente código vale va a ser todo en minúscula y se trata de gach p r e tal como está escrito nosotros le damos y nos van a dar ya desde alma del 6 a con las convocaciones grandes 100.000 de oro y 15 pociones de experiencias moradas y el último código este yo ya lo tengo canjeado por eso no me va a funcionar es bleach que creo que es el que todo el mundo conoce al inicio del juego bleach 2020 nosotros le damos a aceptar y el último código vale aparte de bleach 2020 todo en mayúscula sería blia tv todo en mayúscula como digo le damos a aceptar y es otro código que nos va a dar lo que estáis viendo 10.000 de oro 100 almas de jay y 50 pociones de experiencia azules con lo cual estos son códigos muy muy buenos nos están dando premios totalmente gratuitos todo lo que sea premios gratuitos pues está está muy muy bien voy a dejar todos estos códigos en la descripción si me voy enterando de más códigos pues los iré poniendo y los iré trayendo intentaré acumular 34 códigos para seguir trayendo y cuando los tenga pues seguir trayendo vídeos con los códigos e intentaré seguir trayendo vídeos de este gran juego que la verdad que bastante bueno no me esperaba tan bueno después de las opiniones de mucha gente pero en realidad es bastante bueno bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo